¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de las sofás parte 2 Y vamos a continuar, estamos aquí con Abby y la verdad es que no sé qué estamos haciendo Eh, estábamos yendo al refugio, si no me equivoco Eh, en busca de... pues entiendo que vamos a ir al refugio donde están Vale, espérate, ¿infectados dónde? Ahí, ¿no? Sí Eh, estamos yendo al refugio, entiendo que es donde están Ellie y Dina, creo ¿Qué quiero pensar? ¿Me han visto? Sí, me han visto Ellie, uno para sprintar ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero cuantos vienen para ahí? Sí, 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 corre, corre, corre No sé, supongo que en esta dirección Sí, 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 sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! Pero bueno, pero bueno, pero ¿Qué ha pasado aquí en el momento? Yo me pongo a intentar matarlo sigilosamente, ¿sabes? Claro Muy buena idea No sé en qué dirección tengo que ir Voy a ir de momento, pues, donde estemos abiertos Donde vea posibilidades de continuar Por arriba o por abajo? Por arriba Eh, ¿tengo que ir por arriba? La verdad, creo que no ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, salta, salta Vale, ¿y ahora qué? Hay que escapar ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale, sí, por aquí Por aquí, por aquí Vale Sí, efectivamente, vale, vale Sí, sí, bueno Seguimos tirando, tío Hola, buenas, ¿qué tal? Madre mía, la cantidad de infectados que hay, ¿no? En esa zona Pero, pero una locura Tira, 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 tira Yo lo estoy dando para adelante No sé si lo estoy moviendo yo para adelante Pero bueno, ahí estoy tirando Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojo Que se me olvida, que se me olvida Vale, eh Joel y Tommy Hostia, Joel Que se le nota ya la edad, eh Vale, buen costo en los dos Dale, 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 dale Pues no, no nos vamos a encontrar con Con el líder Pero bueno, Joel y Tommy ¿De dónde ponemos algo que nos estás? No importa ¿Hacia dónde vamos? Si salimos de atrás Podemos en la arena No se me ocurre nada Sí, supongo Tenemos aquí una tubería Espera Esa más cuerpo a cuerpo tiene una durabilidad limitada Pulsa cuadrado para atacar Venga, salgo Habrá cositas por aquí Suministros Pero voy a cerrar la puerta Venga, sí, sí, vamos Sí, sí, rápido Rápido Sí, sí, rápido Rápido Unicero, un 3 Baja Bueno, baja Y aquí hay otro tubería Venga, me decida es cabullirse Pues no he hecho falta cabullirse Este segundo Este segundo sí me ha golpeado Venga, sí, deprisa Hay cositas por aquí, ¿no? Mira el martillo Ven Manción Es una manera de subir Usa esto ¿El qué? ¿Desde dónde ayudo? Vale, desde allí Es que estaba aquí puesto y no dimensionada Venga, va Vale, vale, vale Vale, esto que nos ha repulsado A ver Vale, voy a empezar a pegar martillazos por aquí ¡Ojo! Vale, vale Vuelve a por más ¿Cómo que hay un chasqueador? No me jodas ¿Hay un chasqueador? ¿Dónde? Vale 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 Ese no ha muerto Ese no ha muerto Venga, crack A tu casa ¿Qué dices si sigo aquí? Sí, sí, ya sé que he dado cuenta a Joel Me he dado cuenta Sí, me está diciendo que no va a este balón Y que si puedo ir a puño Que vaya a puño No No me he dado objetivo Sin querer Vale, ahí va A ver que No lo vamos a poder hacer bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, 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 sí Vamos, vamos Parece que ahí no me van a dejar de salir No, 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 no No me separe No, no, no No me separe No me separe Es por aquí ¡Vamos! Venga, tío, 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 tío ¡No bajes el ritmo! ¡A la de esas puertas! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Soy Tommy Y este es Joel ¿Y tú eres? Abby Abby, ¿estás bien? Sí No aguantará mucho ¡Hay que volver! Es imposible llegar antes que ellos, Jackson ¡No hay que bloquear esa puerta! ¡Tommy, no podemos quedarnos más aquí! Los cabellos no aguantarán nada ¡Vamos, mis amigos! Están en una mansión al norte de aquí Está vallado y tenemos asegurado el perímetro Es el sitio de Falcon Quizá funcione ¡Muy bien! ¡Abriré la puerta! Vale Tú ven conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agárrate bien! ¡Abriré la puerta! ¡Vamos! ¡Abriré! ¡Abriré la puerta! ¡Vamos! Pues salió y acabamos ¡Vamos! Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Muy bien. La abrasión... me la hice yo. ¿Por qué? Así... tapé un mordisco. Fue aquí. Cuando tenía 14 años, se me echó encima un infectado. Y bueno, resulta que... soy inmune, así que se me curó dejando marcas de dientes, quistes y... ¡Ay! Que te den. Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Jesse? ¿Espera un momento? Yo... Ahora... ¿Te pasa algo? Date la vuelta. ¿Qué haces aquí? ¿Estás de coña? ¿No estabas de patrulla? ¿No estabas de patrulla? No lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, sabremos... terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale. Iré al oeste. Dina al sur. Y tú, ve al este. Pero id con cabeza. ¿Vale? Sí. Ojo. Vale. Pues toca... separarnos. Y buscar a Tom y Joel. Que por otro lado nosotros sabemos si sabemos dónde está bien. Venga, 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 vamos. ¡Ahorra balas! ¡Todos adentro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué susto! ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias. Sí. ¿Hablamos un momento? ¿Quieres que quite las sillas? No, no, no te preocupes. Sondremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis temillos, vallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el trabajo. ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es. A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. ¿Actuáis como si no os conociérais? Os conocen. ¡No! ¡Va por el otro! Nora. ¿Todo bien? Está acabo. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Sortadme! ¡Sortadme! ¡Bien! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Quién eres? ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? Haced un torniquet. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas, joder! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Apartaos! ¡Eres un viejo estúpido! ¡No podrás salir por patas! ¡No! ¡No! ¡Uf! Vale. ¡Ehm! ¡Tenía toda la pinta de que estaba buscando a Joel! Parece que a Tommy también. ¿Quiénes son estos? Pues como no sean las luciérnicas que están enfadados con Joel por lo que hizo de llevarse a Ellie, pues no tengo ni idea de quién puede ser. Bien. No sé dónde estamos, pero... Vale. ¿Esta es la mansión esta? ¿De esta gente? Parece que sí, ¿no? Sí, tiene pinta. Voy a escuchar de vez en cuando. Pero no he encontrado ningún zombi así de frente. De seguida puedo tirarme. Hay que ir por aquí. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Vale. No sé... O sea, a ver, vivo parece que sí. Claro, metiendo una buena hostia. Desde aquí sí puedo saltar, ¿no? O sea... Joel, Tommy! Vale. ¿Esta es la mansión de esta gente o qué? Gritos distantes. Sí, sí, Joel. Sí, sí, sí. Lo están calentando, ¿eh, Ellie? Vale, ya se escucha cerca. Ahora sí lo escucho yo. El de la de esta puerta va a dejar, ¿no? ¡No! ¡Que no se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! Mira, ya está. ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Ya. Joel. Levanta. Joder, levanta. Por favor, no. Por favor, no lo hagas. Levántate, por favor. ¡No! ¡No! Pobre de teteo. ¡No! ¡No, matate, joder! ¡No! No, matate, joder, 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 ¡Eli! ¡Madre mía! ¡Eli! ¡Eli! Lo siento. ¡Jessie! ¡Están aquí abajo! ¡No! 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 A ver... ¿Está muerto? ¿Realmente? No me lo termino de creer. ¡No! ¡Lola! Oye... ¿Te importa si me siento? Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien... ...Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle. No lo creo. ¡Joder! ¡Claro que ya estaría! No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. ¡Washington libre y fuerte! ¡Eso dijiste que ponía en sus parches! Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué...? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas... Eso me da igual. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cedes? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Por favor. Vale. 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 No sé qué. Vale. Por favor. Por favor. Amén. Quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Vale. Vale. Que he sido muerto. Ya. Vale. 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 Voy a silenciarme siempre que pueda porque el juego tira bastante de la play y supongo que la estaréis escuchando que parece un avión, así que siempre que pueda estaré silenciado para que se pueda oír bien todo. Yo lo oigo bien pero vosotros en el vídeo quizá no lo vais a oír tan bien como podríais. Por eso cada vez que pueda me silenciaré para no molestaros. Esta taza tiene que tener algún recuerdo, seguramente esta taza apareciera en el primer juego. Ahora me voy a llenar de recuerdo porque no lo tengo tan reciente. Mira. Vamos a ver el diario que he escrito. O solo he hecho el dibujo. No, he escrito cosas, ¿no? La boca me sabe a hierro, se me hace heridas al gritar, tachado, cantar. Era la sobe vibración del nylon, el olor a aceite de madera, inquietud. Las cuerdas de guitarra con hierro son más brillantes. Y eso parece tachado. Cuerdas de guitarra con brillante, tañido quitado, sonido metálico. Confundieron tu resonancia. Y solo me quedó la disonancia. Y solo me quedó la derrumbre. Solo tengo nuestra última conversación. En bucle, como una progresión de acordes. Armonías en la sangre. Washington libre y fuerte. ¿Quiénes son? Tommy dijo que se llamaba Abby. Y ahí tenemos el dibujo del búho, de la taza. Vale. Por aquí... No sé, no parece que haya nada. En plan de suministro no parece que haya nada, ¿no? No hay nada por aquí. No. Lo vas a estar siguiendo todo el rato, Dina. Parece que sí. ¿Aquí hemos estado? Creo que no, pero tampoco hay nada con lo que interactuar. Puede subir. Supongo que están en el piso de arriba. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver coloquen estos cajones. No. La guitarra, eso es lo que quiere coger, ¿no? Vamos. Ese es lo que yo había pensado primero. No voy a cogerla. Primero vamos a echar un ojo al resto de habitaciones, por si acaso. Pero vamos, que tiene toda pinta de que es eso, de la guitarra, lo que... Lo que quiere coger Eli. Ah, o quizás es la estaqueta. O quizás es la estaqueta, no sé. Hay otra guitarra por ahí. Esto es una foto de... De Joel con su hija. Tampoco hay mucho más que ver. Estas fotos con Eli. No. Aquí hay una caja... Parece de zapatos. No. No, no. No es una caja de zapatos. Es un reloj. Con dos heridas... Dos... Iba a decir dos heridas de bala. A ver. El reloj no tiene heridas. Tiene marcas. Marcas de bala. Revolver. Revolver que nos llevamos. Vale. ¿Por aquí hay algo? No. No, no voy a bajar todavía. Voy a coger la guitarra primero. Ah, no la coges. No, solo... Solo escribirás en el diario. Mis promesas al quedar en la noche eran tan ciertas como las demás. Ojo. No sé a qué hace referencia con esa frase. La guitarra no. No parece que pueda cogerla. Pero sí en la chaqueta, ¿no? La chaqueta es lo que tenía que coger. No. 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 No parece que haya nada más. No he faltado eso, son Yabel y Tommy, si no me equivoco. Bien, a ver qué giradina. Llevaré a esa gente a la justicia. Ellie intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra a los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? Sí. ¿A pie? Sí. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Y coge munición. Gracias, María. Solamente hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Solamente duro en los 3ısı 4. Sí. No. 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 No, no. No, José 괜찮ando. 7 día 1 Ojo 7 día 1 Es como un cambio de fase Hemos pasado digamos el prólogo La introducción creo Vale y con eso de le disparé en la cabeza Vamos a dejar el episodio de hoy Llegamos a Seattle O bueno estamos camino de Seattle Vamos a ver que ha pasado aquí exactamente Lo que parece que ha matado a Joel Digo parece, bueno lo hemos visto ahí No hemos visto ahí su tumba No sé entiendo que sí que ha muerto Que lo han enterrado No va a resucitar de entre los muertos la verdad Bueno pues eso, Joel ha muerto Lo han matado Pero no sabemos por qué Y ahora pues vamos a buscar venganza Serán de los luciérnagas Es una venganza porque Joel se llevó a Ellie Y no pudieron conseguir la cura Para los infectados No sabemos por qué Porque él lo ha matado No sabemos por qué no han matado a Ellie Ni a Tommy que estaban allí también Nos han dejado con vida No sabemos por qué han venido hasta aquí A matar a Joel Es que no No sé, no sé No sé No sé la verdad Pero bueno parece que La trama de esta entrega De este juego va a ser esa La venganza contra Joel Descubrir por qué han matado a Joel Y cobrarnos venganza con Ellie En fin Eso es lo que creo que vamos a encontrar En este juego Así que nada Lo iremos descubriendo poco a poco Y sin más espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad